Bienvenidos a Respira con el Dr. Antonio Ramírez, un programa psicoespiritual que te ayudará a conocerte más a través de la luz del Espíritu Santo. Estoy más en Respira con el Dr. Antonio Ramírez. Iniciamos. Muy buenas tardes, es el Dr. Antonio Ramírez de León nuevamente aquí con ustedes en su programa Respira, programa de psicología y espiritualidad. Guiado, impulsado hacia tener una mejor visión de lo que significa ser humano, lo que significa estar en relación con los demás, lo que significa estar involucrado en nuestra sociedad, lo que significa también tener un cuidado y una reverencia por el planeta en el que vivimos. Ante todo, la espiritualidad es un estilo de vida, una forma de ver que te conecta, que trasciende lo que es solamente material, lo que es solamente aparente, que puede ver las cosas, la profundidad de las cosas. La espiritualidad es algo que te ayuda a ver, la profundidad de todas las cosas y en lo profundo de todo vas a encontrar algo sagrado, vas a encontrar a Dios, algo divino. Entonces, hay que entrar en nosotros mismos, hay que saber entrar en relación con los demás, hay que saber estar consciente con la sociedad en la que vivimos, estar consciente de lo que dice el planeta, de lo que habla la naturaleza y especialmente, obviamente, qué nos dice Dios a través de los eventos, a través de la historia, a través de las circunstancias. En este día quiero hablar acerca de lo que es el optimismo y la diferencia que es la esperanza, es decir, la esperanza no es lo mismo que el optimismo. Le preguntaron a Henry Now, un escritor de los más prolíferos, más respetados, un escritor del siglo XXI, que si él era un optimista, una persona optimista, que si tenía optimismo acerca de a dónde iba la iglesia, a dónde va la sociedad, a dónde vamos como seres humanos. Y él contestó que de naturaleza él no era muy optimista, pero que él vivía en la esperanza. Y la esperanza es algo más sólido que el optimismo. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Quisiera recordarles que si tienen preguntas, comentarios, pueden mandar su texto, su pregunta al 210-416-8004. 210-416-8004 o al 210-884-8310. 210-884-8310. Mándenos, por favor, algún comentario o alguna pregunta y trataremos de responderla al final de este programa. También les anuncio que este diciembre 11, sábado diciembre 11, de 10 a 1 de la tarde, voy a dar un retiro de adviento, un mini retiro de adviento, que va muy relacionado con el tema que vamos a estar viendo el día de hoy, el tema de la esperanza, a diferencia del optimismo. Y si están interesados en participar, por favor, nuevamente comuníquense al 210-884-8310, los 10-884-8310, para poder inscribirse. Hay un cupo limitado, va a ser en la casa de los misioneros del Espíritu Santo, allá por la calle de Oblate, en frente del colegio de Oblate. Les mandaremos la dirección y los datos pertinentes para este retiro, que va a ser presencial. Un retiro presencial, les pedimos que las personas que vengan estén vacunadas y vamos a tratar de cuidar las distancias, etcétera, etcétera, para hacer algo que sea bonito, pero sano. Y es una forma de prepararnos para esta época que comienza y no caer en el materialismo desenfrenado y en el estrés inconsciente de esta época. A veces bromeo, pero es verdad que durante estas épocas empieza la gente más a llamar, a buscar citas en terapia, porque se estresa la gente, muchas reuniones familiares, donde hay tensión, donde hay desacuerdos, etcétera. Entonces, no es una época, es una época bonita, debería ser muy bonita, pero puede ser muy estresante y puede causarnos más ansiedad de lo necesario. Entonces, la época de Adviento, como lo veremos en el retiro, en diciembre 11, de 10 a 1 de la tarde, es una época de silencio, de espera, de esperanza, de esperanza. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre el optimismo y la esperanza? El optimismo está basado en tus pensamientos, en tu percepción, en tu lucha. Es decir, está basado en ti. El optimismo es algo tuyo que tú, de alguna forma, puedes trabajar y crear en tu mente. Lo han oído mucho. Piensa positivo. Y tiene mucha verdad, pero no es toda la verdad. Piensa positivo. No pienses en lo negativo. Lo dicen muy fácil. Y tiene su verdad, ese dicho, ¿no? Entonces, ¿qué habría que hacer? Pues habría que ver o escuchar tus pensamientos. Pon atención a tus pensamientos. ¿A qué esperas que pase en el futuro? ¿Cómo percibes el futuro? ¿Cómo vives el presente? ¿Cómo interpretas tu pasado? Ya lo hemos dicho muchas veces en este programa y en varios cursos, que nuestro cerebro, por alguna razón, tiende a grabar los eventos negativos cuatro veces más fuerte que los eventos positivos. Es decir, tu cerebro graba las experiencias negativas cuatro veces más potente que tus experiencias positivas. Entonces, puede caer uno en la tendencia de quedarse, valga la expresión, clavado, enterrado, atrapado, en un tipo de pesimismo, de ver todo mal, todo oscuro, todo como que no tiene nudos, no tiene sabor. Y ustedes seguramente conocen personas muy negativas o pesimistas que la simple energía que ellos comunican te trae para abajo. Una persona con depresión va a tener, obviamente, pensamientos muy negativos. A veces por la depresión, por la química, pero a veces los pensamientos negativos causan la depresión. Causan la depresión. Y cuando tú estás con una persona que está deprimida o que es negativa, es como si te quitara oxígeno. Terminas cansado de estar con la persona. Te agota. Decimos, te chupa la energía. Y ahí habría que diferenciar si esto es una depresión clínica o si simplemente son pensamientos negativos que están llevando a la persona a caer en una depresión. Pero los pensamientos tienen una influencia muy, muy grande en nuestro estado de ánimo. ¿Ves tú el futuro como algo peligroso, como algo oscuro, como algo negativo? ¿Ves la realidad como desagradable? Puedes estar cayendo en una depresión o simplemente puedes tener tendencias pesimistas o simplemente eres una persona muy negativa. Estas personas muy negativas hacen mucho daño a las relaciones, a la familia, a la comunidad, a la iglesia, a cualquier institución, a lugares de trabajo. Muchas veces puede ser el jefe o algún supervisor solamente está apuntando lo que está mal en el equipo o lo que está mal en la empresa, lo que está mal en las personas. Y eso hace que la moral baje, que la moral vaya hacia abajo. Por lo tanto, la producción es mucho menor. Hay personas más positivas que impulsan, que alientan, que tratan de ver lo que está bien en las cosas. Como en inglés dicen una palabra, silver lining. Como en todo hay una pequeña hilo de plata o de oro que cubre todos los eventos, que hay algo de luz a través de todas las cosas que están rotas. Entonces, es aprender a ver. Pero a donde voy con este tema es que esto no solo depende de ti, de tus pensamientos. Y aquí es donde cae el problema, donde existen filosofías, hasta espiritualidades que dicen si tú lo crees en tu mente y lo visualizas, es lo que va a suceder. Bueno, ya dijimos, los pensamientos influyen mucho en lo que ves, en lo que haces y en los resultados. Pensamientos negativos te van a llevar a acciones negativas y va a ver resultados negativos. Pensamientos positivos te van a impulsar a tener mejores resultados y una mejor actitud. Y también podemos hablar de actitud positiva y actitud negativa. Pero la clave ahí es que hay algo y hay muchas cosas que no dependen de ti. Sí, porque tú no eres Dios. Tú no eres el rey como cantamos. Hay alguien, algo mucho mayor que tú. Y es importante de repente tener la perspectiva y ver lo inverso y ver la magnitud de la creación de Dios para ocupar nuestro verdadero lugar. Tú no creas los eventos, los percibes. Puedes crear circunstancias, puedes ayudar a que las cosas se den, puedes planear y lo tienes que hacer. Pero muchas veces, por mejor que sea la planeación, por mejor que sea tu pensamiento, las cosas y los resultados no van a ser los que tú quieres. Y estoy seguro que tú lo sabes. Estoy seguro que todos ustedes han visto que hay ciertos resultados que no han salido tal y como tú los esperabas. Hay cosas que están fuera de tu control. Entonces, el pensar positivo, el tener una actitud positiva, es ser una persona de alguna forma optimista y no pesimista. Que busca lo óptimo. Y entonces, en este tema, en esta plática, no quiero menospreciar el optimismo, el pensamiento positivo, la actitud positiva. Creo que es sumamente importante. Tratar de ver las cosas buenas que hay en todas las situaciones. Tener una intención de ver el bien, de buscar el bien. Pero muchas veces, el optimismo se basa en fantasías. Te puedes inventar realidades. La mente es tremenda. Nos podemos engañar. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Todo va a estar bien cuando hay problemas que necesitan cambios. Trásticos, no pasa nada, todo va a estar bien. Sí y no. Es decir, yo diría que esta es la diferencia. Una de las diferencias más profundas es que la esperanza ve la realidad con paz. Pero la ve. Puede observar y ver lo que está pasando. Porque el mal existe, lo que está mal es una realidad. No todo está bien. Hay cosas que no están bien, cosas que son injustas, cosas que son peligrosas, cosas que van a tener consecuencias en el futuro. Entonces, el optimista puede decir, no, no pasa nada, yo lo resuelvo, no pasa nada, todo va a salir bien. Bueno, buena actitud, pero tienes los pies en la tierra. Estás viendo la realidad como es o te estás engañando. ¿No? La esperanza ve la realidad tal como es. ¿Por qué? Porque la esperanza es una virtud teológica. Ahora, ese término puede sonar un poco abstracto. Virtud teológica. ¿A qué nos referimos? Bueno, en teología cristiana, católica, ortodoxa o protestante, la virtud no solo son hábitos, ¿sí? Sino son dones de Dios que hay que practicar y desarrollar. Esa es una virtud. Vienen de Dios. La fuente no eres tú. La fuente es Dios. Entonces, tú eres virtuoso por gracia y por tu respuesta a la gracia. Pero la fuente, el foco del bien, no lo posees tú. Viene de Dios, de algo más grande que tú. Entonces, se necesita un nivel, un grado de humildad para ver la realidad y entonces confiar que esta realidad, por más oscura que se pueda ver en el momento, Dios es capaz y lo va a transformar. Esa es la esperanza. Esa es la esperanza. Virtud teologal es algo que te une a Dios. Son tres las virtudes teologales. El amor, la fe y la esperanza. Esas virtudes son las que te unen o te ayudan a ver tu unión con Dios. Son las más grandes, por decirlo así. Y la amor, la fe y la esperanza. Luego hay otras virtudes como la humildad, la paciencia. No hay virtudes morales, que realmente vienen de la filosofía griega, la justicia, la fortaleza, la templanza y la prudencia. Hay virtudes morales. Pero esas virtudes morales ayudan en la vida social, pero realmente vienen siendo más bien para el cristiano fruto de las virtudes teologales. Si tú vives una relación, una fe viva, tienes una fe viva, que dejas amar y dejas que ese amor fluya y empiezas a vivir en la esperanza, eso te va a hacer una persona más justa, más fuerte, más prudente y más templar. Esa es la diferencia. Por eso decimos que el cristianismo no es una moral o una ideología, es una relación con el Dios de amor. Y como fruto de esa relación se va dando una conversión moral. Muchas veces enfatizamos lo moral como si eso nos fuera a unir a Dios. No es así. Son las virtudes teologales, la fe, la esperanza y el amor. Y como fruto van a ser las virtudes morales. Entonces la esperanza, ¿cómo te une a Dios? ¿Cómo ayuda a que tú seas más consciente de la realidad de Dios? Es aquello que te ayuda a ver lo sagrado y el bien en medio de las circunstancias que no son como tú las esperabas. No es negar la realidad, no es negar los problemas, pero es saber que Dios es capaz y va a transformar esta realidad en algo que va a ser para bien. Como dice la escritura, de aquellos que confían en Él. ¿Cómo lo va a ser? No sé. Ahí es cuando es más esperanza. Cuando no sé cómo esto puede ser transformado. Voy a poner de mi parte, voy a usar mi razón, voy a preguntar, voy a leer, voy a educarme. Pero a veces, inclusive con todo eso, con la mejor actitud, puede llegar a un punto que diga, no veo como esto, vamos a salir de esto. Y entonces es ahí donde hay que dar un paso más grande. El paso de la entrega a Dios, la confianza en Dios. La esperanza en Dios, no en ti. No en lo que te rodea. En algo más grande, más estable y más fuerte. Ahora, ¿podrías decir esto es una fantasía? Bueno, para eso está mucho de la escritura. Y vemos, por ejemplo, en el relato de Abraham, sobre todo el relato de Abraham, que lo envía a una tierra que él no conocía. Y camina en la esperanza de llegar a esta tierra prometida. Esta tierra que Dios le indicaría, igual Moisés a esta tierra prometida. Es un camino de esperanza. Y un camino a veces, muchas veces, por el desierto, por circunstancias difíciles. Y más aún, en el relato de Abraham, Dios le promete que su descendencia será más grande que las estrellas del cielo o que la arena del mar. Y dice, esto es imposible porque Abraham era muy viejo y su esposa Sara era estéril. Y dice, pero Abraham creyendo contra toda esperanza. Esperanza, esperando contra toda esperanza. Creyó, confió y la promesa se realizó. La esperanza está basada no en tu pensamiento, sino en la promesa de Dios, las promesas de Dios. Y en la experiencia humana, ¿no? En la experiencia humana, un pensamiento que a veces es recurrente en muchos, y lo es en mí, es, caray, ¿por qué no puedo tener un tipo de estabilidad económica más estable, más a gusto? Y no estar tan apurado y atareado por cuentas y por pagos y por esto y por lo otro. Yo sé, me entienden ustedes, saben bien a lo que estoy hablando. Entonces le pregunto a Dios, oye, yo estudio, yo trabajo, trato de hacer esto, trato de hacerlo bien. ¿Por qué no podemos estar un poquito más fluidos en esto? Y oigo que me dice Dios, ¿acaso te ha faltado algo? ¿Acaso te ha faltado algo? Y digo, bueno, en la edad que tengo, más de 60 años, aunque no lo crean, 62, nunca me ha faltado agua, comida, vestido y sustento. Aunque no nos falte agua, vestido y sustento. Alimento vestido y sustento. Entonces, mi esperanza no es fantasiosa, porque también está basada en mi experiencia, en mi experiencia, en mi caminar de fe, en la fe, en el caminar cristiano. Que Dios nos saca adelante siempre. Dios te saca adelante. Aunque parezca que las cosas son imposibles, te saca adelante. Y entonces, espera en Dios, alma mía. Así dice el Salmo. Que por cierto, es el tema del retiro, de Adviento, que les mencionaba diciembre 11. Este tema es, espera en Dios, alma mía. Ya dijimos, ¿qué es el alma? ¿Cuáles son las características del alma? Pues el alma es lo que entenderíamos en profundo, nuestra psicología. Más la dimensión espiritual. Es el alma. El alma es, a ver si te cuenta, lo que une lo material con lo espiritual. Es donde se junta todo, en tu alma. Una palabra tuya, otra para sanarme, sanar mi alma. Entonces, el alma incluye tus pensamientos, ¿sí? Entonces, puedes pensar, racionalizar, estudiar, y lo tienes que hacer. ¿Por qué no? Si no caemos en un tipo de religiosidad un poco angélica, desencarnada de la realidad. Yo he tenido personas que me han dicho, yo ya no soy materialista, ya no voy a trabajar, porque Dios va a proveer, como dice su palabra. Es decir, dejan de trabajar. Pues eso no es lo correcto, porque no están leyendo que en otro texto dice que el que no trabaja no coma. Es decir, hay que trabajar, es un regalo de Dios. Hay que hacer esfuerzo, un esfuerzo nuestro. No estar sentado y que Dios te resuelva todo. Tienes tu parte. Pero aún haciendo tu mejor esfuerzo, muchas veces no es suficiente. O te sientes incapacitado, sientes que no va a salir esto, no puedo cambiarlo. Muchas veces no lo puedes cambiar. Entonces, ahí es donde entra el siguiente paso más profundo, ¿no? El alma, no solo lo que siento, lo que estoy pensando. Todo eso es importante. Pero luego, un poquito más profundo es, pero al final de cuentas, confío en ti. Estoy en tus manos. Tú tienes el control de mi vida y del universo. Y en la esperanza es muy importante practicar la paciencia. La paciencia va unido a la esperanza. Entonces, saber esperar es una virtud de paciencia. En paz, en paz, en paz. Y es ahí donde se une a este tiempo intuitivo del Adviento. Es un tiempo de espera, de paciencia. Esperanza, ¿en qué? En que viene algo bueno. Que van a hacer algo bueno. Jesús. Pero Jesús, Cristo, se manifiesta en las circunstancias de la vida. Que van haciendo cosas nuevas. Mira, dice la palabra de Dios en Isaías. Dice, mira, hago todas las cosas nuevas. ¿Qué no ves? Y a veces la verdad es que no vemos. Jesús dice, el que tenga ojos, que vea. Que tenga oídos, que escuche. Pero esta gente, esta generación, decía, Jesús tiene ojos y no ven. Tiene oídos y no escucha. Y su corazón está endurecido. Y no quiere cambiar. Y por eso no los puedo sanar. Entonces, no seamos nosotros testarudos, necios, ciegos, sordos y corazón duro. Sino abrámonos a un tipo de visión trascendente. Una visión con horizontes muy amplios, muy grandes. Una visión que es no dualista, que no divide la realidad. Una visión que, como dice en un texto bíblico, es capaz de ver lo precioso, inclusive en lo vivo. La visión, la visión, la mente de Cristo, los ojos de Cristo, el corazón de Cristo, que habita dentro de nosotros. La conversión, este cambio, es algo que Dios hace en nosotros, pero conversión, cambio de la manera de verlo. Ahora, ¿cómo podemos alimentar esto? Es en oración, en la esperanza. Es decir, cuando haces oración, tú te sientas, no solo a hablar y a pedir. Esos rezos. Disculpen. Ay, perdón. Es una alergia que tengo. No es otra cosa. Disculpen. Ya decíamos, entonces, no son rezos de que tú estás pide y pide y pide. Está bien hacer eso. Jesús lo dice, hay que hacerlo. Pero la esperanza llega, es otro punto donde ya te quedas tú en silencio. A la espera de que Dios te ilumine, que te hable, te llene de su amor, de su paz. Trabaja en ti. Tú me sueltas tú y estás nada más a la espera. Así como el centinela dice, espera el amanecer, así mi alma espera en ti, Dios mío. Entonces, el centinela está cuidando en la noche que no haya algún peligro y está esperando, esperando el amanecer. Fíjate, no lo puede adelantar. ¿No? No puedo pensar positivo y ser muy optimista. Hace que amanezca más temprano. ¿Sí? Tiene que esperar, ¿no? Y esperamos con la esperanza de que va a amanecer. Lo damos por un hecho, ¿no es verdad? Va a amanecer. Bueno, así como esperamos que amanezca, espera en Dios, ¿verdad? Que va a hacer que amanezca algo nuevo en tu vida. Ahí donde estás hoy, en la circunstancia en la que te encuentras. Esto es el Adviento. Es un tiempo de esperanza, de que viene algo bueno, algo nuevo, algo mejor. Se concretiza en la venida de Cristo y esperamos la segunda venida de Cristo. No sé si la viento, ¿ya? Pero si lo pones en cosas más prácticas es, trata de observar los nuevos brotes de vida que se van dando a tu alrededor. ¿No? No sé si han visto, y lo dicen mucho en las redes sociales y en muchos lugares, pero realmente ver cómo a través del cemento de una banqueta muchas veces sale un tallo, una plantita. Cómo la vida rompe el cemento, ¿no? No sé si les ha tocado ver. Es increíble cómo la vida se sigue manifestando, ¿no? La vida continúa, ¿no? Esta, ¿se acuerdan? La helada del año pasado, en febrero, o a ver este año, en febrero, se murió un limón, un limón que tengo atrás de mi oficina. O sea, aparentemente estaba congelado y muerto. Todas ramas secas. ¿Qué crees? Ya tiene flores, no flores, tiene plantas. Ya se desvió, se resucitó. Es algo increíble, ¿verdad? Entonces, vean las flores, dice Jesús. Ve la naturaleza, observa. Y ve cómo todo tiene un ritmo. Un cierto ritmo que no se puede acelerar. Que hay que saber esperar el tiempo de Dios. Que las cosas se vayan andando. Entonces, parece una paradoja. Bueno, pongo esfuerzo, sí. Y a la vez, espero. Haz lo mejor de ti. Y después, suéltalo. Y espera. Y espera. ¿Ok? El optimismo es la primera parte. Voy a pensar, voy a hacer, voy a luchar. Ese está muy bien. Es como la primera parte de la vida es ser optimista. Y en la segunda, pasas del optimismo a una esperanza. Es una certeza más profunda de que las cosas van a salir bien. Porque Dios está en control. Si tú ves a un muchacho de 15, 18, 20 años, diciendo, no, no pasa nada. No voy a estudiar, no voy a hacer esto. Todo va a estar bien. Yo sé que todo va a estar bien. Bueno, está siendo optimista, pero está siendo ingenuo. Pero si tú ves a una persona de 70 años que te dice, no te preocupes. Las cosas van a salir bien. Pues dices, esta persona sabe por qué ha vivido. Ha vivido. Entonces, son como dos etapas de la vida, digamos. La primera es una etapa de lucha, de optimismo, de tener buena actitud. Tener una actitud positiva, pensamientos positivos, no darte por vencido. Las cosas más padres que me enseñó mi padre a través del béisbol fue, nunca te des por vencido. Si el juego no acaba, hasta el último out. Dice, no es por tiempo el béisbol, a diferencia de todos los demás deportes. No estás peleando contra el tiempo. Entonces, yo sé que no lo entiende mucha gente y se aburre, pero no entiende el béisbol. El béisbol es más como la vida, no es por tiempo, es decir, tiempo limitado. Sino es un proceso. No es de hacerlo en una hora. En dos horas tienes que lograrlo. Rápido, 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 rápido. Con lo que nos gusta, todo rápido. Hay un proceso. Entonces, María o las madres esperan nueve meses. Y el esposo junto con ellas, nueve meses para que nazca la nueva vida. Pero es un tiempo de espera. Y no siempre es agradable la espera. Pero no se puede adelantar. Yo sé que hay casos que son siete vecinos, ocho vecinos, entiendo. Pero, en realidad, el proceso tiene su tiempo. La larva tiene su tiempo en que se mete en el capullo, ¿sí? Cuando está en el capullo, el gusano, hay ese tiempo que está ahí. Si lo sacas antes, la mariposa no se da. Tiene que estar un tiempo ahí como purificándose, renovándose, caminando, muriendo, para que se dé la mariposa. Si te adelantas, no se da. Todo tiene un tiempo, un proceso. Y a veces no se puede acelerar. No se puede acelerar y nos desesperamos. Fíjense. En vez de ser hombres de esperanza, nos desesperamos. Somos personas desesperadas. Que no sabemos esperar. ¿Y qué nos pasa? Pues andamos enojados, ansiosos, estresados. Rápido, rápido, que pase. O sea, como luchando contra la vida. En vez de fluyendo con la vida. ¿No? Fluyendo con la vida. Y entramos en una época que estamos llamados la gente de fe a detenernos. Es el salviento. Detente. Viste, tío, estate quieto, basta. Escucha. Espera, espera en Dios. Espera, ¿no? Que después de la oscuridad va a salir un sol nuevo. Va a amanecer, va a haber algo nuevo. Pero poderlo observar y ver, más que crear, pero tener la disposición de que se dé. ¿No? Que es un tiempo sagrado, así le llamamos. Un tiempo sagrado. Un tiempo de Dios. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Mis caminos no son tus caminos. Dice Dios. Porque así como aventaja el cielo a la tierra, el universo a la tierra, así aventajan mis pensamientos a los tuyos y mis caminos a los tuyos. ¿Verdad? Entonces implica cierta humildad. Es decir, pues no sé todo, no sé cómo va a salir, pero confío, espero. Bueno, pondré todo de mi parto. Tendré una actitud optimista y positiva. Pensaré las cosas de una forma positiva. Eso sí es un trabajo inicial. Pero después, más profundo, es confiar. Confiar. Dilo mejor. Espero que. Espero y confío y sé. La esperanza es una certeza teologal, porque no viene de ti. ¿Cómo sabes? Pues no sé, pero sé que esto va a salir bien. ¿Ves? No es ingenua, no es fantasioso. Por eso diría yo, es más una virtud de la segunda parte de la vida. Porque la primera es más bien optimismo. Y mucha, demasiado optimismo no aterrizado en la primera etapa es una fantasía. ¿No? ¿Cuántos muchachos no piensan que van a ser millonarios? ¿Verdad? Dicen, no, pues yo voy a ser muy bueno. Pues estudia, edúcate y no lo hacen. No, yo voy a estar bien. Sí, pero gente dice, te va a costar trabajo, vas a batallar mucho la vida. ¿No? Pero en la segunda etapa dices, bueno, por más que estudie, más que trabaja. Eso no es el punto. Eso no depende. La felicidad y el bienestar. Es vivir en paz. Quizás la persona más exitosa de la vida es aquella que vive en paz, en medio de toda la circunstancia y con alegría. Porque la paz produce una quietud, una serenidad y va acompañada de la alegría, de un gozo interno, profundo. Esa es la persona exitosa en la vida. Porque esta persona va a producir paz, va a producir alegría, va a producir cosas buenas. El éxito como se mide en nuestra cultura no es éxito necesariamente. Yo conozco gente con empresas, con muchas cosas, que no viven en paz. Viven en conflictos, viven en problemas. Ideal es tener muchas cosas y vivir en paz. Yo lo quisiera. Pero a veces, como dicen, en la escasez o en la plenitud, estar alegre siempre, dice San Pablo. Estar en paz. En la escasez y en la plenitud. Ustedes ven en la vida hay como ciclos, ¿no? Que van cambiando, van viviendo. Entonces, quiero estas semanas hablar un poco de la esperanza, hablar también de la paciencia, hablar también un poco sobre lo que se llama, en inglés la palabra me gusta más, longing. ¿Cuáles son tus anhelos más profundos? ¿Qué anhelas? Porque siempre en el ser humano hay un anhelo de algo más. Fíjense. Como que sabes que fuiste creado para algo más. Que obviamente no se va a realizar en plenitud hasta que pasemos al otro lado, ¿no? Pasemos a través del último velo. Pero podemos ir participando de esto más, que es el amor de Dios, desde ahora. Ese es el camino contemplativo, es el camino de fe, el camino místico. El camino de una psicología sana, integrada. Que se manifiesta en paz, serenidad, esperanza, actitud positiva, ¿sí? Una actitud optimista, pero basada en la realidad. O sea, no solo en que tu pensamiento va a crear todo. Tú no eres Dios, ¿no? Dios lo que piensa se hace, no tú. Ahora, podemos contribuir, ¿no? Si traes buena actitud, vas participando de esa gracia divina, ¿ves? Van saliendo las cosas mejor. Que si tienes una actitud negativa, que no se puede, que las cosas van a salir mal, ¿para qué? Un fatalismo, un cinismo, pues eso no te ayuda, ¿no? Eso no ayuda. Entonces, optimismo, actitud positiva, buscar lo bueno, observar lo bueno, sacar las cosas buenas, afirmar lo bueno. Pero a la vez, los pies en la tierra, viendo la realidad, y sabiendo que al final de cuentas no depende todo de cómo lo veas, cómo lo piensas, sino de algo más grande de Dios, un plan de Dios. Está trabajando en el universo, en el planeta, en todas las circunstancias, para bien, para bien. Esa es la bondad de la vida de Dios, está trabajando para bien. Entonces, hay que saber confiar para soltarte y relajarte un poco. Y alimentar la esperanza, alimentarla, cómo la alimentas. Uno, yo digo, es recuerda de dónde te ha sacado Dios, de qué problemas, de qué situaciones, cómo has pasado cosas en la vida y han salido, y va saliendo, y va saliendo. Y hoy te aseguro que los que no escuchan tienen algo que comer y algo que ponerse. Un lugar donde estar. En fin, si tienen alguna pregunta, por favor, mándenos. Voy a ver ahorita si hay preguntas para este programa. 210-416-8004 o en 210-884-8310. Mi pregunta es, entonces, ¿no es lo mismo el optimismo que la esperanza? Pues es lo que he estado mencionando, ¿no? No es exactamente lo mismo, porque el optimismo es más un esfuerzo, una actitud psicológica, basada en la voluntad, en tu intención. Voy a ver las cosas bien, voy a luchar, no me voy a dar por vencido. Sí, las cosas van a salir. No hay que darnos por vencidos. La esperanza incluye el optimismo, pero va más allá. Inclusive, sobre todo, cuando las cosas se ven que no tienen solución. Que no tienen, o sea, que esto no, 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 no le veo cómo. Y ahí es donde uno dice, a pesar de que no veo cómo, confío que Dios sí ve cómo, y me va a iluminar para saber qué hacer, o va a actuar, o algo va a suceder. No sé cómo, pero yo espero en Dios. Espera en Dios, alma mía, ¿ves? Espera en Dios, alma mía. Espera en Dios, te lo estás diciendo a ti, alma mía. Es, te estás hablando a ti mismo, es un pensamiento positivo. Lo más que positivo, es un pensamiento profundo. Espera en Dios, y te dice tu nombre, alma mía. Es tu interior, tu mente, tu corazón. Espera en Dios, confía en Dios. Reyendo contra toda esperanza, confió, habrá. Sara se reía de la promesa, y Dios le cumplió la promesa, se cumplió. Nació Isaac. La tierra prometida es una promesa. Vendrá un Mesías, una promesa en la Escritura, 500 años antes de la venida de Jesús. Es una lectura de Jeremías, Isaías. Dice, vendrá un vástago de la casa de David a traer la justicia. Le llamarán príncipe de paz, santo consejero. Vendrá, nacerá de una virgen. Entonces, hay unas promesas de este Mesías que va a venir. Pero tuvieron que esperar 500 años, el pueblo judío. Y cuando vino, no todos lo reconocieron. Porque esperaban algo diferente, ¿ves? Y eso es muchas veces lo que sucede, que uno quiere que las cosas sean algo diferente, a mi manera, en vez de la manera de Dios. ¿Sí? Y la manera que son las cosas, que son siempre mejor. Pero hay que saberlas ver, y quitarnos el ego de que yo sé más cómo deben de ser. Y así debe ser la cosa como yo exactamente la quiero. Pues te vas a dar muchos enfrentazos, porque la vida no es así, ya lo sabemos. ¿De acuerdo? Entonces, es esta espera paciente, fundada en Dios, no en tu pensamiento, no en las circunstancias. La esperanza, la esperanza pura es cuando las circunstancias se ven peor. No se ve cómo. Es oscuro. Y ahí, creyendo contra toda esperanza. Y por eso las virtudes van unidas, la fe y la esperanza. La fe y la confianza de que Dios está presente y está actuando, y la esperanza de que el resultado va a ser mejor de lo que tú esperabas, mejor de lo que soñabas. Dice, el ojo no ha visto, el oído no ha escuchado, el corazón no ha experimentado todo aquello que Dios tiene reservado para aquellos que le hagan, para aquellos que confían, para aquellos que esperan en Él. Lo más bello que hayas visto en tu vida no se compara, como decía mi papá, en esa visión que tuve de Él. No te imaginas, me decía. Qué maravilloso está esto. Cállate la boca. Nada de lo que esté pasando ahorita se compara, no te aflige. No sé cómo, no, no, esto es increíble. Y es la promesa, es nuestra esperanza. Que al final, al final, al final, sabemos que Dios gana, que seremos plenamente felices, estaremos todos su vida. Pero en el proceso, pues hay que caminar en la esperanza. No tanto quejándonos negativos, pesimistas, cínicos, sino una actitud positiva, una actitud de fe. Pero más allá de eso, es esa certeza. Certeza de que las cosas van a salir bien. ¿Por qué? Porque están en manos de aquel que te ama, de aquel que es más grande. Bien, nuevamente, les quiero recordar, vamos a hacer una pausa, de que el día 11 de diciembre, 11 de diciembre, tendremos un retiro presencial de adiento. El horario es de 10 de la mañana a una de la tarde, que se realizará en la casa de los misioneros del Espíritu Santo, en la calle de Oble, frente de el Oble School of Theology, la Escuela de Teología de Oble. Ya para datos más exactos, necesitamos que nos llamen o nos manden un texto al 210-884-8310. 210-884-8310. El cupo es limitado, es una casa, un lugar amplio, pero pequeño, yo diría para unas 20, 25 personas. Hay un donativo de 15 dólares, queremos llevar algo de comer, tener café, tener material, etcétera. Pero si eso es un problema, nomás nos lo dejan saber. Lo importante es tener una actitud abierta, hacer un alto a la vida. Se trata de tener un tiempo para detenerte. Pienso yo, y sabes que todo este problema del COVID nos tiene que haber enseñado a detenernos y creo que no lo hemos aprendido porque yo veo el tráfico, veo a la gente y se ve el acelere y mal humor y se vuelve a ver aquellas enfermedades, yo diría, sociales. Por no saber esperar, por no saber tener paciencia, no confiar, no desesperar, nos cansamos. Y no tenemos como que las herramientas interiores, los recursos, o sea, sí los tenemos, la cosa es que no sabemos cómo tocarlos, que la paz se encuentra dentro de ti, la fuerza, la alegría, no está afuera, está dentro de ti. ¿Ves? Y se manifiesta lo que, donde tengas tu corazón está tu tesoro, lo que hay en tu corazón es lo que vas a hablar. Lo que está adentro es lo que vas a percibir, fíjate. Las personas muy negativas adentro, lo que ven afuera es algo negativo, siempre. ¿Ves? Entonces se proyectan y se enojan con la realidad externa cuando realmente eso está brotando de tu percepción, porque así es como estás. Vas a ver lo que traes adentro. Y les repito, no se trata de tener una visión fantasiosa, mágica, absurda, no? Saber ver la realidad como es, con paz y con esperanza, que desde abajo de todo está la vida, está actuando la vida y que la vida se manifiesta y rompe a través de banquetas y sale un tallito verde de una plantita. La vida tiene poder, tu dios es la vida y la vida venció la muerte, la muerte no venció, fue la vida, la resurrección de Jesús y la resurrección que vemos en la naturaleza. Si le damos el tiempo para que se regenere, si le damos el tiempo al planeta para que se regenere, se va a regenerar, pero no, queremos seguir vendiendo el petróleo y haciendo y la economía, que no pague la economía y quitando recursos y recursos como que pensando que van a durar para siempre. Los judíos tenían eso del jubileo, hasta la tierra le daban descanso. El sábado, el sabat, judío, que es el domingo nuestro, es para descansar y dejar que la tierra descanse también y disfrutar, saber disfrutar la vida y saber aprovechar los descansos, las pausas. Entonces, yo te pregunto, en el día que das tiempo de pausa, te detienes un poco, cada día, dice, busca detenerte, idealmente es una hora, dice, cuando era misionero lo podíamos hacer, pero detente unos 15, 20 minutos, detente, respira, siéntate, toma conciencia de ti mismo, de tu cuerpo, qué está pasando, qué estás sintiendo, qué estás pensando, no nada más que un activismo automatizante, es decir, estar activos todavía sin pensar inconscientemente, detenerse, reflexionar y abrirte a la acción de Dios en ti, que te llene de paz, que te llene de serenidad, que te dé salud y luego continúas y de vez en cuando en el día detente un par de minutos nuevamente, muchas veces cuando cambias de un lugar a otro, por ejemplo, sales de la casa, vas a subir al auto, en vez de arrancar luego, luego que hasta hay unos 30 segundos respirando, invocando al Espíritu Santo un momentito, viendo lo que está a tu alrededor para que vivas en el momento y luego sales, deteneres, detener pequeñas pausas durante el día, pequeños momentos de quietud y luego buscar momentos un poco más largos que sería un mini retiro, van a ser tres días a una, tres, cuatro horas para detenernos, reflexionar, cargar baterías, ponernos en la disposición correcta para esta época, tener cosas prácticas que podemos llevar a cabo para alimentar la quietud, la paz, la esperanza, la paciencia y realmente disfrutar la época navideña, la venida de nuestro Señor y la esperanza de que un día vendrá el Señor con todo su poder, bajará a restaurar completamente la plenitud del Rey. Buenas noticias, buenas noticias, pero hay que saber esperar. ¿Qué más? ¿Qué podemos decir? Que nos llame para preguntas, que nos llamen para comentarios, que nos manden un texto, los 10-884-83-10, que llamen para inscribirse si están interesados, por favor, manden su texto lo más rápido posible porque solamente tenemos 20, 20 lugares, 20, 25 lugares a lo máximo, ¿de acuerdo? Entonces, háganlo, no lo dejen para después, valdrá la pena, honestamente, yo creo que lo necesitamos, ¿no? Un tiempo de esperanza también durante esta época de la pandemia, ¿no? Que viene otro virus, todo esto que es una situación muy dura, muy difícil, muy complicada, para poder seguir adelante con paz, con esperanza, con una actitud positiva, ¿sí? Para transmitir eso, ¿no? Ser un poco diferentes al ron ron del mundo, ¿no? Se note algo un poquito diferente, ¿no? Que te voy a decir algo maravilloso, es que alguien te diga, oye, ¿y por qué estás tan tranquilo? ¿Por qué estás en paz? Eso es, ah, caray, se nota, y luego puedes compartir, pues, porque estoy viviendo la esperanza, porque estoy tomando tiempo para orar, para meditar, porque estoy deteniéndome, tratando de no correr todo el tiempo, por eso estoy un poco mejor, por eso estoy tranquilo, ¿no? Pero, este, ya hace tiempo que no me lo dicen, pero a veces me lo han dicho, oye, qué tranquilidad, qué tranquilo que ves, estás muy en paz, ¿cómo le haces? Y ahí, podemos compartir, ¿no? Pero sobre todo es para vivir, para vivirlo, ¿no? Practicarlo. Y de eso se trata esta época del aviento, cuatro domingos, y hay un ritual de las velitas, no sé si lo conocen, cuatro velas, lo hacen en las iglesias, prenden una vela cada domingo, ¿ves? La vela es como, piensan que las velas son símbolos universales de presencia, de luz, de espera, de estar velando, así decimos, las velas son para velar, ¿no? Estén en vela, estén presentes, estén alertas, estén despiertos, esa es la vela, una velada de oración hacíamos allá en las emisiones toda la noche, una velada de oración, ¿no? Velen, dicen en la Escritura, ¿recuerdan? Me he estado hablando de tiempos difíciles, tiempos duros, pero velen, estén alertas para que no los sorprenda la vida del Señor, estar alertas, estar preparados, estar velando, y el símbolo de la vela es universal, en todas las religiones está, en la nuestra, pues por eso ponemos veladoras, para velar, para orar por, entonces, si tuvieran en sus casas con su familia, tener las velas de adviento y prender una cada domingo y expresar, decir, ¿qué significa esto? ¿qué significa la vela? ¿qué es lo que estamos esperando? Es la venida de algo nuevo, de algo bueno, de Jesús, Jesús que se manifiesta en la creación, en el amor, en la bondad, en el arte, en los deportes, en el baile, en la comida, es decir, todo lo que es bueno, es lo que esperamos, la venida de lo bueno, del bueno, del verdadero, y del bello, por excelencia, entonces, a eso estamos delante, ¿dónde va a venir lo bueno? ¿cómo se manifiesta lo bueno? Gracias por escuchar Respira con el doctor Antonio Ramírez, te invitamos, a saber cosas bellas hoy, lo verdadero, lo trascendente, lo que le da sentido a tu vida, entonces, detenernos, hermanos, hermanas, no andar corriendo todo el tiempo, y diciembre 11, los espero en el retiro, 884-8310, y me despido, por hoy, Dios les bendiga. Bye. Vamos a que nos acompañes, en una próxima emisión, el próximo martes, a las 12 del día, Respira, con el doctor, Antonio Ramírez. ¡Gracias! ¡Gracias!